Hablemos de otro accidente de tránsito ahora en el sur, específicamente en Retaruleu, kilómetro 183, donde un tráiler chocó de frente con un pick-up y después se dio a la fuga. Mario Tumín nos tiene todos los detalles. Un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 183, jurisdicción del municipio de San Martín, Zapotitlán, Retaruleu. Así lo dieron a conocer los bomberos municipales departamentales quienes se hicieron presentes. Un vehículo tipo pick-up color blanco colisionó de frente con un tráiler, cuyo conductor al notar lo que había ocasionado optó por acelerar la marcha y se dio a la fuga. El piloto del vehículo tipo pick-up resultó gravemente herido ya que quedó prensado entre los hierros retorcidos. El vehículo quedó completamente destruido. Al lugar acudieron los paramédicos de bomberos municipales departamentales, quienes trabajaron por un lapso de 15 minutos en el lugar para poder extraerlo. Además, recibió atención prehospitalaria. Posteriormente fue enviado de inmediato hacia la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental en estado delicado presentando fracturas, así como golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Pese a que la Policía Nacional Civil realizara operativos en toda esa ruta, no se pudo copar al tráiler involucrado en este percance vial. Hoy es día de que usted pueda realizar todas sus dudas legales a través del 5534 861. Más adelante en esta emisión de Noticias nos acompañará el experto para así poder dar la solución que él crea conveniente a su caso en específico. Así es que le invito a que desde ya usted nos pueda enviar sus dudas, sus preguntas, para que las mismas sean resueltas. Recuerde al 5534 861. ¡Gracias por ver el video!